Bueno, pues aquí estamos y la 18 Mira que bonito el Ríad Que bonito Es espectacular Vamos a salir otra vez a la calle Estoy aquí en el Ríad He venido a bichar, me he descansado un poquito Porque hace calor Suscríbase a mi canal Vamos a salir otra vez porque lo nuestro Hemos venido a grabar Para que ustedes vean los vídeos Que ven Marruecos Hoy toca Marrakech Vamos a ir a Esaguira A Gadir En fin, a las montañas, a lo que podamos Hasta donde nos llegue el dinero Bueno, mira que sitio Tan espectacular este Conmigo Un remanso de paz Porque la calle Bueno, ya la han visto Y lo van a ver en mis vídeos Suscríbete a mi canal Es espectacular La paz que hay aquí Y cuando sale A 100 metros Estamos escuchando Te impresionará total Esto es Marrakech Vamos ahí otra vez Vamos Bueno, espectacular Es increíble ¡Ay! ¡Ay! Aquí, aquí. Hola, hola, hola. Aquí. Mira que bonito. Mira. El hotel, el más bonito de Marrakech. Hola, hola. Hola, monsieur. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, como veis, estamos andando en la plaza de Jamal Tetsna. Es la plaza más graciosa del mundo. Tanto de día como de noche como de noche. Un espectáculo. Tienen que quitar aquí la posibilidad. Una maravilla. Esto es como una feria de 24 horas, ¿sí? Solamente desde las 5 de la mañana hasta las 7. Hay menos gente, pero después siempre llena. Vengan a Marrakech. Visiten Marrakech. Anden por Marrakech. Pues miren qué calle más espectacular del mundo. Aquí hay miles de vendedores de todo. Pachamuelos, ropa, comida, gente con serpiente, gente con monos, los dojes. Bueno, bueno, cerámica. Pueden encontrar los que ustedes quieran. Móviles, la comida. Miren, miren. Esto es espectacular, ¿eh? Marrakech. La cotubía. Este sitio que estamos viendo, ya estamos entrando. Y ahí vemos puestos de naranjas, la fruta es exquisita. Puedo encontrarlo todo, todo el día como de noche. Por un euro o dos, puedes comer perfectamente. Gracias. En este marrakech. Maravilloso. Volveré. Marrakech. 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 Arras. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, no me diga que esto es como una fecha! Una feria permanente, una plaza maravillosa, por todos lados, aquí no tienes tiempo, la comida de todas las plazas, la plaza Jamal Afna, Marrakech, un espectáculo por donde vayas, todo el mundo te invita a comer. Marrakech, aquí, el número 55, gracias señor, gracias, 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 vamos, 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 5, el 20, el 30, bienvenidos a Marrakech, italianos, españoles, españoles, donde, donde, Tenerife, Tenerife, Hola amigo, contento de Marrakech, aquí, Marrakech, ven a 1,2,3,4,5, un momento, un momento por favor, no, no, después, luego, después. El 26, abro, 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 abro. que bonito mira que bonito mira que luz aquí estamos en una terraza de una cafetería justamente encima de la farmacia puede ver la plaza de Maz como es, como se forma ahora que va entrando la noche es increíble una ciudad mágica milas milas y súper vomiciosa para la vez maravillosa su sonido se le quedará vayan a decir mira mira no 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 entró Yo recomiendo que venga ahí un día Y vea ahí esto Porque esto es Espectacular Voy a ver si comemos algo Aquí Como le estaba diciendo Cuando suena el piquito Puede pasar Nada más que se apare el pito Corre porque te pilla Te pilla Vamos a entrar otra vez a la plaza Eso que escucha allí La cotubia Esto va a cambiar todo por la noche Uff, la sombra Mira, está montando Mami Mira, está montando Está muy caldo No hay bus Entonces, esto es mejor Es mejor que los pies Porque el pobre está muy caldo Gracias Impresionante Bueno, ya se va a apagar La cámara Porque no Estoy siempre grabando Pero bueno Se da cuenta Como está la calle La calle estaba A reventar Totalmente Espectacular En la calle Impresionante 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 Para que sea Espectacular Vamos Que bonito el carro Muy bonito Muy bonito Espectacular Espectacular Para que sea